Buenas tardes a todos y a todas, agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí en este webinar que es presentado por la unidad de posgrados de la Universidad de Icesi, donde ya tenemos abiertas nuestras inscripciones. Quienes estén interesados pueden obtener la información a través del chat con Angie Velasco. Bueno, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, tú eres un invitado súper especial de nuestra maestría de atención integrada a la primera infancia y el tema que traemos contigo pues es un abrebocas de una pregunta grandísima que tenemos todos los que trabajamos en intervención o que tenemos que vernos con las infancias. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Les agradezco a todos los que están presentes. Si nos pueden contar por el chat de dónde vienen, así vamos saludándolos. Y la idea es que Mauricio nos va a presentar unas ideas muy importantes que él ha desarrollado sobre este tema. Lo vamos a escuchar, pero vamos a estar atentos en relación como a preguntas que ustedes tengan para hacer o intervenciones en medio de la conferencia. La integración de modelos para el tratamiento del autismo en la intervención temprana. Ese es el tema de hoy. Mauricio Martínez, profesor en ciencias de la educación, licenciado en ciencias de la educación, licenciado en psicología de magíster, en psicología cognitiva y aprendizaje de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Con una amplia carrera y trayectoria como investigador, ha producido muchos libros y artículos y es un trabajo que a mí me parece muy valioso porque cruza las dos líneas, educación y psicología, en un tema que es realmente muy muy importante y es la infancia. Mauricio, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación de nuevo. No, gracias a ustedes y ya sabes, Jacqueline, veo algunos nombres conocidos y me la paso muy bien en estas instancias. Son gratos momentos. Qué bien, sí, además eres nuestro invitado para nuestro curso que abre ahora de seminario sobre infancias. De nuevo te tendremos con nosotros y esta es la apertura de ese curso y es una invitación general para el público. Entonces, bueno, empecemos el webinar, Mauricio. Te entrego la palabra. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Nos están saludando. Vamos a mirar quién nos está saludando. Desde darte la palabra. Desde Barranquilla, Miguel. Desde Palmira, Catering, Jiménez. Ana Aidebermo desde Cúcuta. Isabela desde Barranquilla. Desde Perú, Lima. Desde Cali. Está también la profe Isabel Torres. Bienvenida. Creo que hay otras personas también de nosotros y de la maestría. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias entonces a todos y todas. Los invito a estar muy atentos, a poner las preguntas en el chat. Yo estaré allí pues haciendo un poco de mediadora de las preguntas. Bueno, Mauricio. Todo tuyo. Nuestro escenario. Bueno, voy compartiendo pantalla. Díganme si se va viendo bien. Si se me escucha bien en términos de volumen de voz. Bien. Perfecto. Martín nos señala que bien. Muchas gracias, Martín. Cara conocida, Martín. Pero bueno, no digamos nada. Bueno, la idea es, vamos a trabajar mucha, mucha información. Vamos a hacer, voy a tratar de hacer, mejor dicho, un intento de síntesis muy apretado. La idea es contarles básicamente dos cosas, apretando y sintetizando mucho en estas dos cosas y que a medida que yo vaya diciendo cosas y si tienen algunas dudas, las escriben en el chat. Jaqueline las va a tomar, las va a ir escuchando, las va a ir leyendo, mejor dicho. Cualquier cosa, Jaqueline, si vos ves que hay alguna pregunta que es pertinente, interrumpirme, avisar y sabés que me gusta que sea más dialogado que expositivo. Así que eso con total libertad. Y luego dejaremos un ratito para ese cúmulo que se pueda ir haciendo de preguntas, darle como una síntesis final. ¿Sí? Así que bueno, si les parece podemos ir empezando. Y la cuestión, lo primero que a mí me gustaría dejar en claro, tiene que ver con la idea que muchas veces se enuncia o que muchas veces se dispara así en términos de, bueno, el autismo, los trastornos del espectro autista son una alteración del desarrollo y se enuncia, pero nunca se trabaja o nunca se piensa en un sentido analítico, en un sentido estrictamente del desarrollo, ¿qué implicancias tiene? Decir qué es una alteración del desarrollo. Se suele decir, como un dicho, es una alteración del desarrollo o del neurodesarrollo, ok, pero ¿qué implicancias tiene? No solo para su comprensión, sino también para la intervención y en función de esta comprensión del autismo con una alteración del desarrollo, ¿qué deberíamos empezar a repensar o qué deberíamos empezar a mirar de una manera novedosa o de una manera distinta respecto de lo que ya sabemos para la intervención? Y en este caso me voy a focalizar en la intervención temprana. ¿Sí? El autismo implica una intervención, necesitan apoyos, necesitan un montón de cuestiones a lo largo del ciclo vital. Nos vamos a focalizar específicamente en la intervención temprana y para quienes me conocen saben que cuando yo digo temprana, digo temprana en serio, porque estoy pensando por lo general de 36 meses para abajo. ¿Sí? Entonces, como primera instancia, la idea sería que tratemos de entender este gráfico, este gran esquema. Si nosotros nos atenemos a los últimos desarrollos de la década del 50, 60, del siglo pasado a la fecha, ¿sí? Nos damos cuenta de que ha habido en la psicología del desarrollo una gran proliferación de datos empíricos acerca de cómo los bebés al momento de nacer se encuentran ya como orientados socialmente por esto que Rivier llamaba programas de sintonía o programas de armonización. ¿Sí? Es decir, hay ciertas características del entorno que tienen ciertas manifestaciones o ciertas cualidades perceptivas que hace que de manera automática, es decir, sin una intención específica, los bebés se orienten hacia ese tipo de información. Durante el primer año de vida y más o menos hasta el noveno mes, los bebés y las bebés se van a encontrar con unas figuras de crianza que lo que van a estar haciendo es manteniendo unos modos muy particulares de interacción social que básicamente lo que hacen es fomentar el desarrollo de lo que uno podría pensar como la reciprocidad. Y esto se puede observar en el desarrollo de las fotoconversaciones cuando los adultos le decimos a los bebés hola, ¿qué pasa? Y el bebé simplemente se engueve y el adulto espera que el bebé diga algo para volver a decir algo y generar esta alternancia de turnos. Y se dan también intercambios expresivos emocionales porque no solo la vocalización sino que toda la configuración de la sonrisa, de las expresiones, ¿sí? Y paulatinamente los niños y las niñas, muy tempranamente, van a empezar a dar respuestas diferenciadas a lo que son los objetos y las personas. Ya van a ir, por así decirlo, categorizando de un modo con inteligencia práctica, si se quiere a lo piagetianamente sensoriomotriz, van a ir categorizando un mundo de objetos y un mundo de personas. Y todo eso es posible justamente porque los bebés son tratados por parte de las figuras de crianza de una manera muy, muy, muy particular. Y este modo es lo que permite estas experiencias de intersubjetividad que Trevarten denominó intersubjetividad primaria. A partir de los 9-12 meses van a ir apareciendo unas experiencias de intersubjetividad un tanto distintas a la primaria, que se suelen llamar experiencias o modos de compartir la experiencia intersubjetiva secundaria. Lo característico, lo que empieza a ocurrir aquí es que el bebé empieza paulatinamente a compartir su experiencia subjetiva con la experiencia subjetiva del otro en relación a los objetos, a los eventos y a las situaciones que nos rodean. Y este momento, 9-12 meses, es un momento crucial para el desarrollo, que luego vamos a ver por qué, porque en términos del desarrollo normotípico o del desarrollo esperable, pongámosle el nombre que menos nos moleste, es como la puerta de entrada a lo que uno podría pensar la génesis o la ontogénesis de los procesos psicológicos que Vygotsky, por ejemplo, llamaba específicamente humanos. Una serie de características psicológicas que no son propias de nuestra especie. Por ejemplo, la comunicación gestual, la capacidad simbólica de representación, el lenguaje, la ficción, la teoría de la mente. Entonces, si ustedes se van fijando en ese esquema, van apareciendo estas funciones psicológicas que tienen que ver justamente con la aparición de este modo particular que tenemos las personas de comportarnos en el mundo y justamente de interactuar con otras personas. La idea, y no es una idea muy novedosa, es el propio Ángel Rivier, ya le estaba planteando a finales de la década del 90, es que el autismo, básicamente, en términos de una alteración del desarrollo, podría ser considerado justamente como eso que va afectando la génesis, o mejor dicho, la ontogénesis, de todo lo que empieza a pasar a partir de la intersubjetividad secundaria. Y justamente esta idea teórica que partía de unas primeras observaciones, por allá por mediados de los 90, fines de los 90, principios de los 2000, que justamente estaban íntimamente vinculados con la génesis de la comunicación gestual preverbal, es decir, la utilización de los gestos para señalar, o el seguimiento de la mirada, o la utilización de la mirada para referir al mundo. En los últimos 20 años, la investigación, en psicología o en psicopatología del desarrollo, lo que ha permitido es consolidar la comprensión de este fenómeno, en términos de lo que decíamos antes, de que justamente el autismo parece ser que empieza a manifestarse en este periodo de intersubjetividad secundaria, cuando los niños y las niñas entran por esa puerta a lo que deberían ser luego esos procesos psicológicos del desarrollo, esos procesos psicológicos que se desarrollan y que nos transforman en miembros de nuestra especie. Eso que nos hace específicamente humanos, esas características psicológicas que nos hacen miembros de esta especie. Entonces, si nosotros pensamos estas cuestiones y empezamos a mirar, y eso nos llevaría un montón de tiempo, la cantidad de evidencia empírica que se ha ido recolectando en términos de cómo van apareciendo las dificultades en intersubjetividad secundaria, en la atención conjunta, en la comunicación, en el juego, en el lenguaje, parece ser que el autismo justamente es la afectación de esta cadena ontogenética específica de estos procesos psicológicos, y no necesariamente de otros procesos psicológicos. Entonces, un poco la propuesta en términos de lo que esta charla viene a traer, es decir, bueno, pensemos la intervención y pensemos la intervención no desde los distintos modos particulares que puede haber, sino desde una perspectiva integradora, es decir, luego vamos a ver que hay una gran cantidad de modos posibles de intervenir, algunos con más evidencia, otros con menos evidencia, pero que cada vez más se va aceptando la idea de que la intervención psicoeducativa, que luego la definiremos, vendría a ser la mejor opción que hoy por hoy tenemos para, de alguna manera, apaciguar, atemperar el efecto del autismo en el desarrollo de los niños y de las niñas. Y en ese sentido, pensar en mi intervención psicoeducativa, justamente lo que tenemos que pensar es decir, bueno, cómo hacemos congeniar de alguna manera todos los datos evolutivos con los que contamos con todas las técnicas, con todos los programas de intervención. Y a mí me parece que acudir a buenas ideas que nos han legado ciertos psicólogos del desarrollo, en este caso Vygotsky, nos puede ayudar justamente a entender o a tratar de pensar de un modo distinto la intervención temprana. Y digo, pensarlo en un modo distinto no como una postura esnovista, de decir, bueno, yo quiero hacer algo distinto, ¿por qué? Porque quiero ser distinto, no. Algo distinto en el sentido de tratar de entender cuál es el límite, o hasta dónde estamos llegando con nuestras intervenciones, y cómo poder mejorar esas intervenciones y generar de alguna manera desarrollos muchos más ajustados que van a impactar claramente en la mejora de la calidad de vida de esos niños y niñas cuando sean cada vez más grandes. Entonces, la idea de pensar a los trastornos del espectro autista de una perspectiva vygotskiana nos pone en clara sintonía con lo que decíamos hace un rato, es decir, justamente en entender que el autismo sería una alteración de esa génesis de esos procesos psicológicos específicamente humanos. Recuerden, para quienes no vengan de la educación o para quienes no vengan de la psicología, lo podemos decir, pero Vygotsky planteaba esta idea de que nosotros, al momento de nacer, estamos conformados por una serie de procesos psicológicos elementales, como por ejemplo percibir, pero claro, los perros, los gatos, las vacas, también perciben visualmente como nosotros. Sin embargo, esos procesos básicos en nosotros se van a ir reorganizando, se van a ir transformando, dando lugar a unos procesos psicológicos específicamente humanos, como la conciencia, por ejemplo. Y en ese sentido es que él formula dos cuestiones que a mí me parecen sumamente importantes para pensar esto que estamos diciendo. Una es la ley de la doble formación, la idea de que estos procesos psicológicos ocurren y tienden a ocurrir, o si su génesis es en la interacción social, por eso la ley de la doble formación dice que todos los procesos psicológicos primero son entre personas y luego son individuales. Todos los procesos psicológicos primero son intersubjetivos y luego son intrasubjetivos. Todos los procesos psicológicos primero son sociales y luego son personales. La idea es que esa génesis primero ocurre, ese proceso psicológico primero ocurre en la interacción social y luego ocurrirá de manera individual. Y luego, otro concepto fundamental es la idea de la reorganización funcional. Nosotros solemos pensar, y claramente por la tradición que tenemos al momento de hacer psicología, que los procesos psicológicos con los que nosotros contamos tienen en el momento de nacer como una especie de germen que luego se van desarrollando. Justamente, la psicología del desarrollo implica esta idea de desarrollo como quien despliega una alfombra. La alfombra desplegada ya está contenida en la alfombra enrollada. Entonces uno tiende a pensar que la memoria que nosotros tenemos como adultos es la misma memoria que tenía el bebé pero que por sí sola se fue mejorando, se fue transformando. Bueno, la idea de reorganización funcional según Vivosky no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo los distintos procesos psicológicos, en este caso elementales, van empezando a funcionar de manera conjunta, dando lugar a una reorganización y permitiendo como novedad nuevos procesos psicológicos. Entonces, con estas ideas en la cabeza, yo les quiero contar dos grandes grupos de datos que tienen que ver con el estudio de lo que uno podría llamar los signos más tempranos en el autismo. Es decir, cuáles son esos comportamientos que uno puede ver antes de los 12 meses, la orientación social, y después de los 12 meses, la atención conjunta, es decir, la utilización de la mirada para referir a los objetos, acompañada o no por el efecto de señalar. O sea, esos son dos constructos teóricos que han permitido que cada vez seamos más capaces de identificar riesgos en el desarrollo o alteraciones específicas en el desarrollo vinculadas con los trastornos del espectro auditivo. Entonces, no se asusten con todo esto porque hay mucha información, yo les dije, voy a tratar de ser una síntesis muy apretada y la vamos a hacer, pero si partimos de ese esquema principal, según el cual lo que nosotros teníamos era una atención obligada de los bebés a ciertas características, la investigación de los últimos 10 años nos muestra cómo los bebés tienen ciertas preferencias visuales vinculadas con lo que son las configuraciones que darían forma al rostro humano. Entonces uno podría decir, ah bueno, entonces el bebé cuando nace ya sabe que es un rostro humano, no. Esto se puede entender de una manera mucho más simple y casi no inactista en términos de que la configuración de conos y de bastones que nosotros tenemos en la retina hace que tendamos a orientarnos en este momento de nuestras vidas, que es en los primeros días, aquellas estructuras perceptivas para las cuales hay más información en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, si ustedes se fijan en este experimento donde se pasaron distintos pares de estímulos y se fijan en cuáles los bebés han mostrado una preferencia visual mayor por uno en otro, justamente ocurre en este, pero en que desapareció el cursor, ocurre en este, ocurre en este, ocurre en el de al lado y ocurre en este último. Y si ustedes se fijan, se cumple esta organización, la imagen quedó un poquito chiquitita, pero que se cumple esta organización triangular de la información, donde hay mayor cantidad de información en la parte superior que en la parte inferior del estímulo visual. Entonces, uno podría pensar que esa orientación inicial social de los bebés, primero, no es social porque está garantizada por la propia filogénesis, no por la interacción social en sí misma, es la que ya va encauzando el desarrollo de niños y niñas. Y por otro lado, lo que tenemos que entender es que esta orientación social inicial se va a ver de alguna manera luego transformada por las interacciones diádicas cara a cara entre el adulto y el bebé. Y sabemos que justamente las interacciones diádicas cara a cara entre el adulto y el bebé lo que hacen es generar activación de las vías dopaminérgicas. Es decir, esa interacción va a generar de alguna manera una recompensa, un refuerzo diferencial natural. Si quieren pensarlo en un esquema conductual, justamente se puede pensar así. Nada más que no va a haber una recompensa externa, sino que la recompensa va a ser inherente a las propias sensaciones vía el sistema dopaminar. Y acá hay algo que ya hay que empezar a entender de la reorganización funcional. Porque esto es algo que está funcionando muy tempranamente en el desarrollo, pero que está funcionando de manera separada con lo que son las amígdalas, amígdalas, esas regiones del cerebro vinculadas con las emociones. Justamente lo que van mostrando estos modelos neuroevolutivos, este está tomado por ejemplo del de Robert Schultz, que lo publicó en el 2005 o 2008, no acuerdo, justamente lo que hace es decir, miren, al principio estos dos sistemas, el dopaminar y el de las amígdalas, está funcionando por separado, pero es la propia interacción social la que hace que estos dos sistemas cerebrales empiecen a trabajar de forma unificada. Y luego la unificación, la reorganización funcional de estos dos sistemas neuronales, lo que hace justamente es que empiece a aparecer el funcionamiento del giro fusiforme. El giro fusiforme justamente es el área de nuestro cerebro que está vinculada con el reconocimiento de rostros. Si nosotros vemos estas dos imágenes de aquí, vemos que por lo menos son muy parecidas, pero sabemos que son distintas. Bueno, si pusiéramos dos rostros parecidos de personas de otra cultura, o de otro país, que se yo, de Japón, de China, se nos dificultaría identificar qué tan distintos son. Bueno, eso tiene que ver porque el giro fusiforme ha empezado a reorganizarse funcionalmente porque no está activo en el momento del desarrollo, en función de esta primera reorganización funcional. Entonces, fíjense, como en modelos muy pequeñitos, vinculados con el reconocimiento de rostros y con la orientación social, ya esa idea vivosquiana de reorganización funcional nos permite entender un montón de cosas. Por otro lado, podemos hacer el mismo recorrido, si se quiere, en términos de la atención conjunta. Acá lo que tenemos es un ejemplo claro de atención conjunta, de un niño señalando con su dedo. Si nosotros analizamos este comportamiento, lo que vamos a observar es que está compuesto, por así decirlo, por varios elementos. ¿Esos elementos cuáles son? La mirada, es decir, la posibilidad de establecer contacto ocular, mirar un objeto y volver a establecer contacto ocular, el gesto de señalar, la orientación corporal del bebé, la expresión facial y las vocalizaciones. Bueno, todos estos elementos, aunque parezcan mentiras, ya están presentes antes de los 12 meses. El problema es que todos estos elementos están presentes, pero están presentes separados. Las experiencias, las vivencias de intersubjetividad, vinculadas con la recepción de objetos, con darle objetos al adulto, de mostrar objetos al adulto, esas experiencias, esas vivencias intersubjetivas, son las responsables de que todos estos elementos que están separados se reorganicen funcionalmente y den lugar a este proceso psicológico. Fíjense, aquí tenemos una niña de unos tres meses, que yo la tengo sobre mi regazo, y se me ocurre mostrarle, ponerle una manzana adelante. Y fíjense en la configuración de su dedito. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué los bebés a los tres meses no señalan con el dedo si ya tienen la morfología del dedo? ¿Sí? O sea, hacer esto con el dedo, a los tres meses ya lo está pudiendo hacer. Lo mismo, acá tenemos un bebé de cuatro meses, que está su mamá tirada con él en el piso, tiene la tapa de una botella térmica, y el bebé mira la botella, la tapa, perdón, de la botella térmica, y luego mira a la madre. Es decir, que ya a los cuatro meses, ya está la alternancia visual. A los cuatro meses ya está la posibilidad de hacer este gesto. ¿Pero qué ocurre? Se necesita mucha interacción social para que esto se reorganice funcionalmente. Y esa interacción social, no tenemos mucho tiempo para contarlo ahora, pero justamente esa interacción social en términos de el comportamiento adulto es el motor justamente de esa reorganización funcional. Es lo que podríamos llamar, por ejemplo, la idea de prolepsis, de tratar al niño, a la niña, con capacidades que todavía no tiene, pero que luego va a tener. Porque esta niña puede estar tocando la manzana y no puede decir, ah, te gusta la manzana, entonces la estamos tratando, como si efectivamente estuviera señalando, pero en realidad está tocando. Lo mismo ocurre con la alternancia visual. Entonces, fíjense cómo estos comportamientos están presentes muy temprano, pero solo en función de las experiencias de intersubjetividad, en función justamente de lo que son las interacciones sociales, es que se van a reorganizar, dando lugar en este caso, por ejemplo, a la atención conjunta con el efecto de señalar. ¿Sí? No sé, Jacqueline, si hay alguna pregunta que vos digas. Estaría bueno. Mauricio, estoy como intentando pensar un poco como esta propuesta que tú nos haces, esta mirada vigosquiana, sobre cómo se organizan esos como procesos psicológicos. Y que el acento se está planteando de una manera precisa en esas interacciones, en esas posibilidades del adulto de ofrecer, entiendo, a ese bebé distintas experiencias relacionales. Ese es el punto. Y estar como atentos a que estas reorganizaciones se den o no se den. Cuando tú hablas de que podría ser un indicador temprano, que si en el bebé, por ejemplo, de un año, ocho meses, nueve meses, uno se percata que no está haciendo como esta posibilidad de organización en la atención conjunta, podría ser un indicador a tener en cuenta. No decir ya, pues, es algo que está pasando grave, pero sí atenderles. ¿Cómo es de ese orden? Exactamente. Tal cual. Porque, es decir, nosotros, para dar un diagnóstico formal de autismo, hay que cumplir unas ciertas características. Y la mera ausencia de atención conjunta no alcanza, pero sí es un indicador. Y los estudios lo que muestran es que justamente la atención conjunta termina siendo un precursor del juego. Y el juego termina siendo un precursor de la teoría de la mente. ¿Sí? Entonces, cuando se ausenta, cuando no aparece uno de esos procesos psicológicos, por lo general el otro tiende a no aparecer. Y por lo general el otro tiende a no aparecer. ¿Sí? Pero luego, el diagnóstico, con eso solo no alcanza para el diagnóstico, con eso solo alcanza para que empecemos a mirar mucho más detenidamente el desarrollo. Y empecemos una especie de vigilancia sistemática de ese desarrollo. Mauricio, a propósito, creo que hay una pregunta que entra perfecto a lo que estás nombrando. Entonces dice Roxana, es decir, la socialización no sacaría el pronóstico de un posible TEA con lo que explica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los niños que han tenido el proceso de desarrollo común? Pero luego aparecen las señales. ¿Hay un retroceso de su desarrollo? Y lo que pasa es que ahí es complejo porque te tenés que asegurar y de hecho hay casos en los cuales uno encuentra que hay un cierto desarrollo y luego ese desarrollo no prosigue. ¿Como si se detuviera? No como si se detuviera. Y acá Ángel Riviar lo volvió a ver con completa lucidez. Porque lo que decía es puede ser que un niño llegue hasta algo logre pasar o logre configurar cierta estructura de esa intersubjetividad secundaria. Pero luego esa intersubjetividad secundaria tiene que transformarse en algo más. Porque si no se transforma en algo más eso se puede perder. ¿Se entiende? Entonces no es que bueno aparece y como apareció ya está y listo eso queda. No. Justamente el desarrollo implica sucesivas transformaciones. Las novedades del desarrollo no son como diría por ahí Tomacelo como un efecto trinquete que aparece algo detiene y aparece otra cosa y detiene. Sino que el desarrollo implica sucesivas transformaciones. La intersubjetividad primaria no es que aparece y luego aparece la secundaria. La secundaria aparece porque se ha transformado en intersubjetividad primaria. Entonces si no aparece la intersubjetividad secundaria muy probablemente haya una intersubjetividad primaria distinta. Porque no se ha transformado en secundaria. Bueno, aquí hay en la misma línea Miguel plantea esto. Pasa mucho en el caso de niñas con TEA. El desarrollo viene de manera adecuada hasta el año y medio y a partir de allí empieza un proceso de desconexión referido así por los padres. ¿Podríamos explicar este fenómeno con lo anteriormente dicho? Claro. Y Roxana para cerrar allí como esto dice probablemente en el grupo de hermanos de niños autistas podríamos observar detenidamente por si esos patrones puede que se replique. De hecho la proliferación de evidencia empírica respecto de estos modos en los cuales va apareciendo tempranamente el autismo lo debemos a la colaboración de las familias que han prestado como participantes de la investigación a los hermanos menores de niños o niñas con autismo. Interesante. El tema es que claro se hace evidente a los 18 meses porque a los 18 meses ya se ha instalado la comunicación gestual preverbal. Ya los niños y las niñas ya son capaces de referir al mundo. Entonces cuando esto no aparece hay algo que no llama la atención pero justamente los 6 meses anteriores van apareciendo activos de esto entonces la observación detenida nos puede permitir ir viendo cómo estos atisbos se van configurando o no se van configurando y ahí es donde aparece una verdadera vigilancia del desarrollo. Gracias Mauricio ¿se puede? seguimos un poco más si seguimos un poco más bien entonces teniendo estas ideas digo la de reorganización funcional la del autismo como una integración del desarrollo vamos a tratar de pensar en la integración o sea cómo podemos transformar lo que hoy sabemos o lo que hoy entendemos respecto de la intervención temprana un dato que es por así decirlo recurrente es que cada vez más se hace referencia a que lo mejor que podemos hacer para detener el efecto del autismo sobre el desarrollo de los niños y de las niñas justamente es la intervención psicoeducativa y un problema que hay con la intervención psicoeducativa es que también de la misma manera el autismo es un trastorno del desarrollo pero no lo terminamos de conceptualizar como tal decimos la mejor opción que tenemos son las intervenciones psicoeducativas pero luego tampoco terminamos de definir qué es una intervención psicoeducativa lo que ustedes tienen ahí es una definición que dio Katherine Lord y Guy McGee en el 2001 que es una definición muy amplia pero bastante sistemática en el sentido que aluden a aquellas intervenciones que buscan fomentar o promover la adquisición de habilidades o conocimientos no solo escolares sino de interacción social de comunicación y lenguaje de habilidades adaptativas para favorecer el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad o sea fíjense que no es que tratamos de curar el autismo no es que tratamos de transformar a la persona sino que lo que buscamos es fomentar o promover habilidades conocimientos que permitan a la persona ser cada vez más autónomo y responsable de sí misma claramente en sintonía con lo que uno podría pensar el modelo social de la discapacidad y por otro lado lo que hay que tener en cuenta y esto también lo remarcaba con mucha lucidez Ángel Rivier decía muchas veces esas habilidades o conocimientos deben ser enseñados porque salvo raras excepciones las personas con TEA no pueden aprender lo posible esto Rivier solía decirlo y lo decía así literalmente a los niños a las niñas con autismo hay que enseñarles a señalar para pedir cosas de la misma manera en la cual a nosotros nos han enseñado a sumar restar multiplicar y dividir cosas que nosotros hemos aprendido procesos psicológicos que nosotros hemos desarrollado sin que nos los enseñen explícitamente nosotros tenemos que enseñarlos explícitamente ahí radica la especificidad de lo que uno podría pensar en una intervención psicoeducativa ahora bien cuando uno mira y analiza el el panorama actual nos encontramos con ciertas características vinculadas con la intervención psicoeducativa para niños o con la intervención temprana psicoeducativa en general y estas cuestiones que uno puede identificar tienen que ver primero con una proliferación exponencial de modelos cada vez vamos accediendo a más modelos año a año van apareciendo un manual nuevo de un modelo nuevo un manual nuevo para un modelo nuevo un manual nuevo para un modelo nuevo van proliferando yo publiqué ese libro en el año 2015 y hasta ese momento había casi 50 modelos distintos de intervención deben haber aparecido unos 10 más o más no tengo muchas ganas de volver a revisar esos datos pero bueno otra cuestión que es como interesante respecto de porque uno diría bueno si proliferan los modelos eso quiere decir que bueno aparece un modelo nuevo porque es mejor que el anterior pero lo que empieza a ocurrir es que a medida que van apareciendo estos modelos va escaseando la posibilidad de tener evidencia empírica diferencial o sea poder decir ah bueno tenemos este modelo tenemos el modelo intervencional y el modelo de intervención B pero sabemos que el modelo B es mejor que el A bueno cuando los modelos son analizados son estudiados y se implementan de manera sistemática por personas formadas en esos modelos es muy difícil encontrar evidencia que diga que un modelo es mejor que otro de hecho la investigación y ahora lo vamos a ver con un poco más detalle lo que está haciendo es que tengamos que revertir esa pregunta ya no nos preguntamos qué modelo es mejor que cuál sino que ahora lo que nos vamos preguntando es qué niño qué niña puede ser según sus características mejor candidato para un modelo o para otro modelo y la otra cuestión es que cada vez más vamos asistiendo a este enlace entre la psicología del desarrollo y la intervención psicoeducativa durante bastante tiempo los datos de la psicología del desarrollo la investigación básica uno podría pensar en psicología del desarrollo le daba la espalda a las intervenciones en el autismo y las intervenciones en autismo sobre todo las que venían de el desarrollo de la modificación de conducta o de algunos modelos transaccionales justamente le daban la espalda a los datos de la psicología del desarrollo entonces cada vez más vamos encontrando intentos de enlazar como por ejemplo estas intervenciones conductuales naturalistas del desarrollo son un intento de establecer estas síntesis son las mejores no lo sabemos pero vamos viendo que son los intentos que se van haciendo y eso justamente la proliferación de modelos la ausencia de evidencia el enlace nos lleva a que actualmente quienes estamos interesados por la investigación o por el desarrollo de distintos tipos de intervención temprana nos empecemos a dar cuenta que la integración de modelos es como un camino a seguir por ahora el camino que nos va a permitir intervenir de manera cada vez más efectiva y cada vez más ajustada a lo que las personas con autismo puedan necesitar ahí lo que tienen es como una especie esquemática de representación de varios modelos de intervención como verán tenemos modelos para todos los gustos colores y y elecciones que cada uno que cada una tenga los de arriba básicamente son manuales que conforman lo que uno podría llamar los modelos basados en el análisis conductual aplicado o sea los modelos clásicamente conductuales luego aquí encontramos el conjunto de manuales que hacen a un modelo bastante conocido bastante olvidado en los últimos años que es el programa TEACH el programa TEACH se basa en la modificación ambiental en la estructuración del espacio y del tiempo de modo tal de que las personas con autismo puedan organizarse lo más independientemente en ese entorno en la tercera fila lo que tenemos son los que se denominan los modelos transaccionales es decir modelos que lo que buscan es fomentar el desarrollo de los niños y de las niñas con autismo mediante la transformación la modificación del modo en el cual las figuras de crianza o los profesionales que intervenimos interactuamos con esos niños por eso se llaman transaccionales o relacionales porque se basa en la modificación de la relación que nosotros establecemos y luego en la cuarta fila la fila inferior van a encontrar los modelos o los ejemplos de los modelos que empiezan a decir bueno si cada uno de estos modelos tiene algo que funciona empecemos a generar algún tipo de integración entre modelos justamente esa es la idea de las primeras integraciones y la integración o el camino hacia la integración un poco lo que yo les decía antes viene de la mano de al menos tres modos en los cuales ha pasado siempre que nosotros miramos en el ámbito de la intervención que se yo hasta se puede hacer el mismo análisis en la psicología clínica de la psicoterapia más clásica vamos viendo que pasamos de un solipsismo perdón de un simplismo absolutista y dogmático en términos bueno mi enfoque es mejor porque es mejor este tratamiento es mejor porque es mejor y punto los demás están equivocados con independencia de la evidencia empírica que tengamos acerca de los otros modelos o del propio modelo ¿sí? de eso va dando progresivamente paso a el relativismo bueno cada modelo tiene lo suyo cada modelo puede servir para cada niño entonces tenemos que ver cómo armamos un modelo que pueda ajustarse al caso por caso a las necesidades particulares que de vuelta es eso está muy bien pero claramente cuando hoy día se usa la expresión traje a medida ¿sí? el truco en un sastre o cuando va a hacerle un traje a una persona es saber tomar las medidas ¿sí? si yo me voy a hacer un traje o Jacqueline también si quiere hacer un trajecito claramente el modista o el modisto a mí no me va a tomar el contorno de gusto para hacer mis sacos de mi traje ¿se entiende? entonces la trampa está en que a veces uno dice bueno hagamos trajes a medida claro pero ¿cuáles son las medidas que tenemos que contemplar? eso es lo importante y ahí ya vamos hilvanando dice bueno uno podría ir pensando que el traje a medida que las medidas pueden venir de los datos que tenemos respecto de cómo se va produciendo ese efecto cascada en las alteraciones de desarrollo que conducen a lo que uno entiende luego por un trastorno del espectro autista y finalmente el momento de la integración es cuando se abandonan estos tres momentos y se produce de alguna u otra manera lo que se denomina el eclecticismo técnico la integración teórica o el reconocimiento de factores comunes ¿sí? qué sé yo factores comunes y bueno todos esos programas que vimos tienen elementos comunes por ejemplo la elaboración de objetivos individualizados eso es un factor común sabemos hoy que los programas que mejor funcionan son aquellos que invierten tiempo en elaborar objetivos individuales ¿se entienden? bien luego podemos pensar en el eclecticismo y el eclecticismo básicamente opera por así decirlo a tres niveles un primer nivel es lo que se conoce como el eclecticismo técnico ¿sí? perdón el eclecticismo técnico pragmático que implica de alguna manera seleccionar las técnicas de intervención teniendo como criterio esencial básicamente exhaustivo o exclusivo el nivel de eficacia comprobado es decir que tanta evidencia tenemos y justamente yo siempre pongo el mismo ejemplo en los 80 en los 90 cuando Nico Tienenberg había publicado su libro sobre autismo ahí apareció la técnica del abrazo forzado para la cura del autismo ¿sí? bueno hoy día prácticamente la técnica del abrazo forzado no se usa porque no ha demostrado no tiene evidencia de que eso genera algún cambio o alguna transformación en el desarrollo de los niños o niños con autismo y el eclecticismo técnico pragmático algo que tiene es que permite generar nuevas técnicas de intervención luego tenemos el eclecticismo técnico sistemático y el eclecticismo técnico de orientación el eclecticismo técnico sistemático lo que permite es seleccionar técnicas en función de una lógica o un esquema básico de pensamiento para la intervención y ahora lo vamos a ver y el de orientación justamente dice seleccionemos las técnicas en función de algún criterio teórico particular por ejemplo si el autismo o los trastornos del espectro autista son una alteración del desarrollo justamente seleccionemos técnicas que nos permitan ir interveniendo progresivamente en función de esas reorganizaciones funcionales que estamos buscando cuando intervenimos entonces si nosotros pensamos en el eclecticismo técnico pragmático ahí tienen un conjunto de técnicas que ya se saben que cuando se implementan justamente están claramente avaladas por evidencia empírica cada una de estas técnicas me sirve para enseñar distintas habilidades estas técnicas se pueden usar se pueden pensar como modos de generar reorganizaciones funcionales artificiales es decir reorganizaciones funcionales producidas por la propia intervención no por la propia interacción social natural que cualquier niño podría tener durante su desarrollo el eclecticismo técnico pragmático permite por ejemplo la creación de técnicas nuevas ahí tienen un claro ejemplo que son los ensayos transaccionales de enseñanza incidental que en estos momentos hay una colega que está haciendo su tesis doctoral a la cual yo estoy dirigiendo que justamente lo que está tratando de probar es cuando uno reutiliza estas técnicas que consisten justamente en generar una enseñanza de un signo de un gesto comunicativo previo a una experiencia intersubjetiva muy 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 jugada muy muy elaborada entre niño y la niña si esta técnica justamente tiene algún efecto en el desarrollo por ejemplo de las pautas de interacción social de la mirada o de la orientación corporal cuando yo le enseño a señalar por ejemplo a un niño y una niña no solo que permiten generar nuevas técnicas sino que además lo que permiten es generar preguntas de investigación que tiendan a ver si estas técnicas se van a ir mejorando porque por ahí no genere nada y bueno no tiene ningún sentido en eso consiste justamente la investigación o sea aquello que no cumple con nuestras expectativas hipotéticas para que vamos a seguir trabajando en ello luego tenemos el eclecticismo técnico sistemático recuerden que yo les había mostrado este cuadro donde hay un montón de técnicas en este montón de técnicas justamente uno diría bueno pero ¿cuál uso? y uno podría pensar siguiendo esta lógica que yo les decía que hoy día el problema no erradica en ver cuál es el mejor tratamiento sino qué niño o qué niña es mejor candidato para un tratamiento la obra Rayban ha generado como una especie de categorización de patrones comportamentales o patrones conductuales vinculados con el uso de juguetes con las conductas de aproximación espontáneas cuando los niños se aproximan espontáneamente a los adultos de conductas de avoidance de evitación cuando los niños uno se acerca ellos se alejan de autoestimulaciones verbales y no verbales si nosotros contemplamos estas cinco características podemos encontrar en términos de baja frecuencia o alta frecuencia estas características dos patrones lo que nos muestra la investigación es que cuando nosotros tenemos un patrón conductual A por ejemplo distinto al patrón conductual B conviene utilizar técnicas que están mucho más regidas por la intención del adulto que por los intereses del niño entonces lo interesante de esto es que yo puedo tener un niño que tiene un patrón conductual o comportamental A y puedo empezar un tratamiento con una estructura muy fuerte impuesta por la propia interacción del adulto pero si ese niño o esa niña va cambiando su patrón comportamental yo puedo cambiar las técnicas que uso yo puedo cambiar la estructura que le ofrezco para amoldarme a ese modo de comportamiento de ese niño entonces lo que me va a permitir es que el modo en el cual yo estoy intentando enseñar el modo en el cual yo estoy intentando generar estas reorganizaciones funcionales artificiales se ajuste a ese perfil comportamental del niño luego teníamos el eclecticismo técnico de orientación ahí lo que tienen es un patrón que uno podría pensar en términos del desarrollo del lenguaje verbal por ejemplo de un niño o una niña no verbal que no puede producir palabras no puede pronunciar palabras bueno un objetivo necesario para que se produzcan las palabras tiene que ver con la capacidad de limitación vocálica una vez que está esa capacidad de limitación vocálica se pueden aprender palabras y uno aprende palabras justamente o enseña palabras respecto de lo que podría ser el déficit en la adquisición no hay palabras tengo que enseñar palabras pero luego puede pasar que ese niño o esa niña tenga las palabras pero no sepa cuándo usarlas y eso es el déficit de la performance pero luego ese niño o esa niña puede ser que tenga esas palabras sepa cuándo usarlas pero no sea no haga un uso fluido de esas palabras entonces fíjense que volviendo a todas las técnicas de enseñanza de las que partimos uno puede organizar la intervención en términos del desarrollo del lenguaje verbal en función de cuál es mi objetivo es decir desarrollar la capacidad de imitación vocálica mejorar el déficit de la adquisición intervenir sobre el déficit de la performance intervenir sobre el déficit de la fluencia bueno para cada una de ellas yo puedo utilizar técnicas diferentes entonces voy a estar ajustando mi modo de interacción mi modo de enseñanza intentando generar justamente esas reorganizaciones funcionales artificiales de modos diversos distintos que o casualidad se ajustan al objetivo de intervención y finalmente tenemos la integración teórica y justamente para mí lo más importante tiene que ver con ir logrando estas integraciones teóricas porque si lo que estamos viendo es que cada vez el enlace entre la psicología del desarrollo y la intervención se van juntando cada vez más justamente lo que tenemos que empezar a mirar es qué nos aportaría la psicología del desarrollo porque acá tenemos una cuestión muy importante que abordar la psicología del desarrollo no es sólo la descripción de los hitos o de los mojones del desarrollo el niño hace esto la niña hace esto después hace esto después la psicología del desarrollo no es una descripción de lo que va apareciendo en el desarrollo la tarea de la psicología del desarrollo es explicar los mecanismos que dan lugar a esas novedades o a esas nuevas funciones psicológicas entonces si nosotros tomamos justamente los modelos explicativos para el desarrollo de esas funciones psicológicas tenemos por ejemplo la ley de la doble formación o la reorganización funcional entonces podemos pensar que esos son mecanismos que podrían permitirnos interpretar o entender de alguna manera cómo intervenir en términos de generar de manera artificial ciertas reorganizaciones funcionales que por la propia alteración del desarrollo no van a ocurrir y por otro lado lo que vamos teniendo son estos modelos relativos a las alteraciones sociocomunicativas la orientación social la atención conjunta la comunicación gestual pero verbal que o casualidad lo que nos van mostrando es que el autismo lo que va haciendo es un efecto sobre la no reorganización entonces si nosotros podemos pensar la intervención justamente desde la perspectiva de che miremos cómo los modelos neuroevolutivos nos muestran cómo no se producen esas reorganizaciones pero miremos cómo se producen esas reorganizaciones en el desarrollo típico vamos a poder generar un enlace entre técnicas de intervención y los objetivos de intervención pero justamente integrados no por mero capricho no porque soy un psicólogo conductual o porque soy un psicólogo de orientación cognitiva o porque soy un psicólogo de orientación tal y mis técnicas de intervención son estas entonces creo que lo tengo que hacer así sino porque teóricamente puedo enlazar lo que sabemos de cómo se producen esas reorganizaciones funcionales cómo no se producen esas reorganizaciones funcionales en el autismo y cómo podríamos estar pensando en generar reorganizaciones funcionales artificiales que en última instancia sería justamente el objetivo de la intervención temprana en el autismo ¿sí? no sé si hay alguna Hola Mauricio pues ha habido varias preguntas de órdenes distintos y sobre todo pues digamos la discusión centrada en lo que estás proponiendo de pensarte que no existe un modelo sino que hay que entender como a qué apunta un modelo en relación a lo que estamos buscando ¿cierto? te voy a traer las preguntas para que las puedas como organizar hay una pregunta que plantea cómo estimular a un niño con autismo ¿cierto? es posible es posible que la exposición a pantallas teniendo en cuenta esto de la interacción social asumo que es allí porque más o menos en ese momento estabas en la conferencia cuando plantean esto ¿la exposición a pantallas puede generar TEA en los niños en temprana edad? la exposición a pantallas como social bueno hay una una pregunta sobre que era el modelo social de la discapacidad ¿listo? ¿cuáles son las habilidades neurocognitivas que se ven más afectadas en niños con TEA? y hay una pregunta que me la hicieron por el interno y es si hay diferencia entre autismo y Asperger ¿diferencia entre? autismo y Asperger ok y los niños Asperger y bueno hay una persona que nos pedía que devolviera la una de las imágenes pero creo que ya es muy atrás quería ver un poco algo que habías planteado allí pero bueno este webinar queda grabado y queda subido en la en la página de psicología de la universidad para quienes quieran mirarlo ¿vale? entonces bueno estos son como las los planteamientos al final bueno hay alguien que plantea que el hecho de que no hable no quiere decir que no se pueda comunicar y plantean que los colectivos autistas rechazan el ABA porque les impide desarrollar sus pasiones y los modelen llevarlos al desarrollo común sin respetar sus tiempos e intereses y para cerrar una excelente presentación me deja pensando mucho y con la necesidad de poder obtener más bibliografía han preguntado todo el tiempo por bibliografía creo que se puede colocar cuando se ubique el webinar si te parece entonces esas son como las preguntas realmente es una propuesta desde mi perspectiva audaz porque nos mueve a todos del lugar un poco de pensar cuál es la verdad es más bien encontrar en esos avances que cada una de las ciencias va siendo un poco el punto de encuentro ¿no? pero el problema no es cómo estimular el problema es qué queremos estimular o sea ahí lo que tenemos que hacer es aprender a reformular nuestras preguntas como el estilo lo puedo estimular de muchas maneras lo puedo estimular haciéndole cosquillas el problema es qué objetivo de intervención yo tengo ¿sí? lo importante es conocer es tener un conocimiento cabal de cómo está el desarrollo de ese niño en ese momento ¿se entiende? y a partir de ahí ver cuál es la mejor manera de ayudar a que ese niño esa niña adquiera modos más ordenados organizados de estar en el mundo y cuando digo ordenados y de estar en el mundo no quiero decir que hay modos mejores o peores digo que hay modos en los cuales literalmente se sufre menos y acá viene un poco con una de las últimas preguntas vinculadas con la idea de los colectivos de personas con autismo no están de acuerdo con la utilización de lava bien claramente la intervención con autismo no tiene como objetivo no debería tener como objetivo obligar nada a nadie o sea ninguna persona que hay intervención en autismo dice bueno como vos tenés autismo yo te voy a obligar a hacer lo que yo quiero entonces cuando nosotros estamos pensando en generar modos más amables de estar en el mundo es si yo puedo hacer que un niño que una niña en lugar de darse la cabeza contra la puerta de la heladera para pedir yogur leche o agua pueda señalar lo que quiere estoy generando un modo de desarrollo diferente que hace que esa persona tenga un modo más amable de estar en el mundo ¿se entiende lo que digo? si Mena sé que sería así entonces no se trata de yo lo que quiero es que las personas con autismo sean como yo quiero que sean no justamente lo que nosotros queremos con la intervención y digo la intervención va más allá de la modificación de la conducta yo quiero que una persona que tiene problemas en su desarrollo en su comunicación pueda solventar esos problemas de comunicación que pueda vivir en un mundo donde pueda efectivamente comunicarse y aunque no tenga lenguaje puede comunicarse pero muchas veces el problema del autismo es el inverso es que tiene el lenguaje pero no saben usarlo para comunicarse por eso es que no entienden ni chistes ni ironías ni dobles sentidos ¿se entienden? luego ¿cuáles son las habilidades neurocognitivas que se ven más afectadas en los niños? con TEA y habilidades neurocognitivas el problema es que neurocognitivas es un paraguas muy grande porque de hecho por ahí a lo que yo me dedico con un poco más de sistematicidad que es el desarrollo perceptivo de bebés hay cada vez más información hay cada vez más evidencia empírica acerca de las alteraciones de la percepción multimodal en niños con autismo y eso sería una idea neurocognitiva bueno hay alteraciones justamente en el funcionamiento ejecutivo hay alteraciones en la teoría de la mente entonces cada vez está como más pormenorizada pero no hay alteraciones sistemáticas por ejemplo en la memoria en general si en la memoria autobiográfica justamente por el claro enlace que hay entre memoria autobiográfica y teoría de la mente ¿se entienden? entonces ahí hay que empezar por así decirlo como a afinar la puntería o sea a veces hacemos preguntas todavía que están a una gradación muy muy gruesa como que estamos trabajando casi con tenazas cosas que deberíamos ser mucho más sutiles y justamente con toda la información que tenemos en estos momentos acerca del desarrollo normotípico y el desarrollo de las alteraciones del desarrollo justamente a lo que nos lleva es a repensar estas cuestiones luego el modelo social de la discapacidad la idea del modelo social de la discapacidad es que el funcionamiento de una persona o sea la autonomía de una persona básicamente no depende solo de la persona sino que depende del contexto social en el que se mueva el ejemplo prototípico es una persona que tiene dificultades motoras le va a costar entrar a un edificio o a una casa si no hay una rampa entonces la pregunta es ¿quién construye el edificio sin rampa? ¿la persona con discapacidad o la sociedad? bueno y así tenemos montones y montones de ejemplos la idea de que el desarrollo de las personas va a depender no solo de la propia persona o de las propias capacidades sino de la interacción dialéctica de la propia persona con el propio contexto social en el que se mueve ¿cómo es el enfoque centrado en la persona y en su calidad de vida? el enfoque centrado en la persona y en la calidad de vida son dos enfoques que aparecieron en los últimos años el centrado en la persona justamente va de la mano también del modelo social de la discapacidad donde muchas veces lo que pasaba es que los profesionales sobre todo no siquiera las familias los profesionales veníamos y decían bueno la persona tiene que trabajar con este material tiene que hacer esto tiene que ser y no nos tomábamos el tiempo de decir bueno a ver tiene que aprender a jugar que juega esto bueno pero ¿a qué le gusta jugar? ¿sí? esas cosas fueron empezando a parecer muy de la mano de el modelo social y luego cuando pensamos en la calidad de vida calidad de vida es un constructo muy amplio ¿sí? pero por ejemplo pensemos que nosotros de alguna manera tenemos una buena calidad de vida porque desde que nos despertamos hoy a la mañana elegimos si primero nos cepillábamos los dientes o desayunábamos elegimos qué ropa nos poníamos elegíamos si nos quedábamos cinco minutitos más en la cama remoloneando o no elegimos qué zapatos o qué zapatillas nos íbamos a poner elegimos qué libro guardar en nuestra mochila o en nuestra cartera ¿sí? cuando estamos pensando en lo que es la vida de las personas con discapacidad en general no solo las personas con autismo cuando observamos la vida de las personas adultas nos encontramos justamente con que a lo largo de su vida nunca han elegido por ejemplo qué ropa ponerse nunca han elegido qué comer ¿sí? entonces uno diría bueno pero esto son cosas para los adultos para las personas adultas con discapacidad no porque si nosotros pensamos en intervención psicoeducativa desde la perspectiva de calidad de vida ¿sí? nosotros podemos trabajar con niños de 3, 4, 5 o niños más grandes por ejemplo en que antes de vestirse ellos elijan qué ropa ponerse por ejemplo y eso tiene que ver con la calidad de vida por ahí en ese momento no pero a futuro va a tener que ver con el desarrollo de la calidad de vida después ¿qué más? creo que la pregunta que se reitera de nuevo por otra vía es un poco lo de las pantallas ¿cierto? ah esa la de las pantallas autista por excesión y que se lleva pantallas y bueno vamos a cerrar con esta última también y la última porque cada vez se observan esa es la más fácil Mauricio porque cada vez se observan más casos de niños con autismo ¿hay alguna explicación desde lo que usted estudia? bueno Mauricio ahí la de las pantallas para mí la de las pantallas es claro y la respondería con cabeza bien de investigador experimental el autismo existe desde antes de las pantallas lo que tendríamos que ver y pensar de un modo más amplio es qué efecto está teniendo las pantallas no en el autismo sino en el desarrollo general de niños y niñas yo reformularía yo no sé si que como hay más uso de pantallas hay más casos de autismo lo reformularía y luego ¿por qué cada vez se observan más casos de niños con autismo? acá tenemos la respuesta a esto es como compleja en el sentido de que no se puede dar una respuesta solo desde la psicología o desde la psicología del desarrollo la respuesta tiene que venir desde múltiples factores y un factor es justamente el factor epidemiológico porque una cosa es decir bueno ya se sabe que cuando aparecen nuevos casos justamente aparecen nuevos casos ¿por qué? ¿por qué hay más casos? o porque antes no teníamos las herramientas para poder identificarlos de manera correcta entonces claramente que hay un efecto de la sensibilización social de los movimientos asociativos de padres de los movimientos de personas con discapacidad o con autismo o con lo que sea que hace que empecemos a observar con más detalle entonces durante muchos años muchos niños pasaban con retrasos globales del desarrollo con problemas específicos del lenguaje y con eso iban transitando su vida y hoy día podemos de alguna manera justamente ajustar un poco más el diagnóstico ahora también es cierto que muchas veces ciertas cuestiones que son propias de las vicisitudes del desarrollo son muy tempranamente catalogadas como alteraciones del desarrollo como autismo y luego eso como que se va deshaciendo en el tiempo de hecho yo posterior a la pandemia ya que me lo sabe bastante bien tuve mucho trabajo porque muchos pediatras me decían podés evaluar este niño podés evaluar esta niña porque justamente el efecto de la pandemia era tan desconocido que no se sabía si lo que ese niño o ese modo de estar en el mundo de ese niño era producto de la pandemia o si efectivamente era que había una alteración en el desarrollo era muy difícil poder ir desandando ese camino pero luego a medida que iba pasando el tiempo a medida que se iba recuperando experiencias de socialización esos niños iban transformando sus modos de comunicación y de interacción social vale vale pues mauricio me aúno a lo que dice en excelente presentación nos dejas con muchas ganas de seguir por aquí muchas gracias por acompañarnos y creo que bueno estamos preguntando por la grabación efectivamente nosotros la seguimos y la tendremos en las páginas de la universidad una es la página de psicología y la página en youtube vamos a compartir el link pronto con las personas que suscribieron mauricio mil y mil gracias nuestro invitado especial lo tendremos ahora en nuestra materia de seminario sobre infancias creo que allí nos la vamos a pasar muy bien en ese curso nos la vamos a pasar muy bien muchas gracias a todos ustedes por venir las personas que han venido de tantos lugares gracias gracias por haber estado hasta luego mauricio nos estamos viendo vale muchas gracias chao